¡Ay! ¡Osalo! ¡No te duermas! Bueno, en esta ocasión quiero invitar a Lando Javier y a Marquito Mirata Fue bravo yo Yo que soy mulan tonturo, tengo la mente en mi sitio Yo estoy bueno de sabor Fue bravo yo Yo que tengo sentimientos Tengo sangre de chalango Y soy hincha de lepor voy Fue bravo yo Yo que reloque en la tumba Y el cercero y el tonto Fue bravo yo Fue bravo yo Yo te lo canto Mira, vamos pa'lante La rumba Fue bravo yo Fue bravo yo Representando en mi bandera Directamente en el callao El chico de las flores aquí llegó Fue bravo yo Son mejor que los de ayer Ahora va a cantar mi hermano Lando Javier Fue bravo yo Fue bravo yo Escucha bien Fue bravo yo Pero que mire el chico de las flores se descaló Y se comenta el muchacho que está pegado Fue bravo yo Y tú lo sabes bien Fue bravo yo Escúchalo Se viene Marco Miranda Echa pa'lante Gabriela Pulato y anda Fue bravo yo Fue bravo yo Fue bravo yo Y me gusta Ah intenso Esto se forma A mi me gusta Cuando la gente Comparte Salsa Prepatientos para los Paraboyó, Paraboyó Paraboyó, Paraboyó Paraboyó, Paraboyó Ahora sí, vamos a darle la improvisación Paraboyó, Paraboyó Esto estaba esperando Paraboyó, Paraboyó Dice que llegó Jorguito Pierto el chalaco Ven para acá mi hermano chamaco Paraboyó, Paraboyó Tiene esta rumba, mira mulata linda que te traigo Jorguito Pierto, Nando Marcos, Jacky, Richie, Ren Paraboyó, Paraboyó Paraboyó No te equivoques, mira mi hermano Oye mira Terry y Johan Tú lo sabes pa' mí Paraboyó Que yo tengo Paraboyó Yo tengo mira lo que a ti te gusta El tremendo rumba Paraboyó Paraboyó Es que Jorguito Pierto lo pone nervioso Y se le bajó un poquito el pantalón Paraboyó Paraboyó Como el chico de las flores Paraboyó Paraboyó Mi hermano vamos a seguir cantando Y así pipito me divierto yo Paraboyó Paraboyó Oye Jorguito Yo soy el cantante Vamos a cantar No me vengo a rumba No me vengo a gozar Paraboyó Escucha bien caballero Paraboyó Pero que mira rumba, 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 rumba los rumberos Y se jodan Paraboyó Paraboyó Oye maquito Paraboyó Paraboyó Te canto chiquita Mira que bonito Y aquí que habla yo Yo soy señor Paraboyó 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 Y un saludo Y un saludo a la Venezuela Echa pa'lante que me temo cantela yo Paraboyó Oye te digo así Paraboyó Echa pa'lante que es la rumba que no puede parar Esta es la salsa sabrosa te juro y te va a gustar Paraboyó Oye Jorguito Paraboyó Paraboyó Oye Jorguito Paraboyó Represento Viva Meda de Perú Con Jorguito Tietro sí señor Paraboyó Pero que rico Paraboyó Pero que rico mamacita mueve tu gonani Y mueve tu cinturita Oye que rico Bien sabroso Paraboyó Bien sabroso Bien sabroso Bien sabroso Bien sabroso Le gusta la negra Oye la rumba que quema La rumba esta buena Oye Morena Paraboyó Oye seguro, 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 seguro Que aquí me arrebato Yo no estoy en el callao Pero con Jorguito Yo estoy en bacalao Paraboyó Paraboyó Quien derrumba 15 puntos Uy Palandre Y seguimos así Mira, atención Paraboyó Ajá Johan Producciones Lo mejor de lo mejor Mi hermano Lando Zavier Y Marquito Miranda Por aquí Lando Zavier Marcos Miranda Por supuesto Armadito Richie Reyes Acompañando por supuesto Jorguito Pietro Tremenda rumba Chalaca Claro que sí Por supuesto Siempre agradecido con todos los músicos Los artistas Gracias a Johan Producciones Por supuesto Betito Silva Audiovisual Tremenda rumba Tremenda rumba